Bien, pues ya hace, ¿cuánto tiempo? Ya hace pues dos semanas, no más de dos semanas, casi 20 días que tengo la guitarra y ya tengo pues una conclusión clarita de qué tipo de guitarra es, para qué me sirve, vamos ya lo habréis ido viendo en los vídeos que he ido subiendo. Cuáles son los puntos fuertes, los defectos que tenía que se han podido ir solventando poco a poco y tengo una opinión muy clara sobre si la recomendaría o no la recomendaría, ya la tengo clarísima, ¿vale? Entonces, pasando por el punto fuerte, o empezando mejor dicho por el punto fuerte, está claro que el punto fuerte de esta guitarra es el sonido surfero. Vale, esto no es ninguna sorpresa, es una guitarra que se ha utilizado mucho para el surf y si la conecto, como la tengo conectada a este ampli de aquí, que es un Fender de Twin y le pongo la reverb a tope, suena a surf total, ¿vale? Vale, bueno, vista rápida de sonido, esta es la pastilla del mástil, que me gusta muchísimo, combinación intermedia, y la pastilla del puente, que también me gusta mucho. La posición intermedia está bien, pero veo que le falta como cierta fuerza, esta suena muy potentilla, esta suena también muy potentilla, y en medio... Pues, así, así. Bueno, conocéis los que más o menos os guste, o los que estéis interesados en la Jazzmaster y en la Jaguar, conoceréis el circuito este que se llama Ritmo, ¿vale? Que al activarlo, bueno, tengo aquí el volumen y aquí el tono, ¿vale? Y al activarlo solamente funciona esta pastilla. Entonces, una de las utilidades que le encuentro es dejar así para solo... Es decir, a la posición solo, la posición lead, y para Ritmo, con el volumen a tope o un poquito bajo, subo para arriba... ¿Vale? Y con esto, pues, consigo un poco lo que hago con las guitarras que tienen cuatro controles, dos de tono, dos de volumen, que es, pues, normalmente dejar la pastilla del mástil para Ritmo, y con el volumen bajado, y la pastilla del puente para solo, con el volumen a tope, ¿vale? Así parece que funciona bastante. Bien. Esto ya lo conocemos y ya se sabe y funciona muy bien. ¿Qué pasa con el sonido saturado? ¿Funciona con sonido saturado? Pues sí y no. Sí, especialmente la pastilla del puente, lo voy a activar aquí en el twin. ¿Vale? Voy a quitar el reverb porque si no, es demasiado. Aunque para tocar ciertos temas... Entonces, para tocar solo, sí serviría con la pastilla del mástil. Pero para Ritmo me gusta especialmente la pastilla del puente. ¿Vale? Suena... Teniendo en cuenta que este ampli no es de altas ganancias, es un ampli, digamos, de ganancias media tirando baja y... Y para este tipo de sonido, pues, le va especialmente bien. ¿Vale? Va muy bien, muy bien. Y el solo, ya si hago el ritmo no tanto. Una cosa que tiene, que quería comentar, que me gusta regulín, es que no limpia bien si bajo el volumen. ¿Vale? Digamos, se le van mucho los agudos. Entonces, el timbre cambia, no es el mismo sonido. Yo estoy acostumbrado a otras guitarras que... Y esto es algo que lo considero un defecto, a otras personas no. Que es que yo quiero que el sonido, el timbre básico, digamos, quede igual cuando está distorsionado que cuando está limpio. Entonces, en este caso, perdón, al perderse agudo, pues se le va un poco esto, ¿vale? Otra cosita que forma parte de la idiosincrasia de este tipo de guitarras es el sonido este de aquí, que se cuela. Que si escucháis atentamente veréis que hay como un... Ahí de fondo. ¿Vale? Que se escucha, que es audible. Bien. El tema de la palanca, ya hemos comentado, lo voy a poner en un sonido limpio de nuevo. Y voy a ver a tope, que es como me gusta a mí. La palanca, pues funciona bien este claqueteo, ¿vale? Que si yo estoy... Si estoy tocando fuerte, pues no se nota. ¿Vale? Pero si estás tocando flojito, pues sí, está ahí, ¿vale? Por lo demás, se desafina poco, un poquito. Se desafina un poquito, pero no es exagerado, como algunas estratos, sobre todo las que no están bien ajustadas, ¿vale? Y otra cosa que tienen, que esto es también un problema típico de este tipo de guitarras, que me ha pasado una vez, que un día estaba tocando, solté la guitarra, la volví a coger, y las... Digamos, el puente se había hundido. Este puente, hundido para dentro. Esto es lo que tiene aquí, una llavecita... Perdón, un tornillito Allen, ¿vale? Que es el que regula la altura. Y parece ser que es un problema común de este tipo de guitarras, que el puente se hunda, ¿vale? Vamos, simplemente coger la llavecita Allen y subirlo para arriba. Pero bueno, que si te pasas medio un concierto, pues puede ser una vaina bastante grande. Y bueno, una cosa que tenía al principio, ¿os acordáis? En el vídeo de unboxing, que me ponía a hacer así, y rascaban todos los trastes. Ya esto, de alguna manera, está superado. Están los trastes, a base de tocarla estas dos semanas y media o tres semanas, pues se ha ido todas esas... Digamos, los he pulido. Literalmente, he pulido los trastes. ¿Vale? Con lo cual... Ya no rascan. De hecho, el traste, el... ¿Qué creo que era este? Sí, este. El 17. El 17 tenía un salto ahí, no sé si era un resto de algo, que se quedaba enganchado. Vamos, que estaba muy mal. Pero bueno, ya está. Ya está todo hecho. Y está todo hecho. Y es una buena guitarra, y en conclusión, la recomiendo encarecidamente.